Este 6 de mayo quedó en la historia para el CTP Aira en Pedregoso de Pérez Celedón. Esta institución educativa se convirtió en el primer colegio público a nivel nacional en ser galardonado como carbono neutro. Significa que con nuestra filosofía ambiental colaboramos con el Plan Nacional de Descarbonización Costa Rica al 2050. Somos el primer colegio público en lograrlo, hemos reducido las emisiones de gases contaminantes, de gases que afectan nuestra atmósfera. Y poco a poco desde el 2019 nos pusimos esta meta y el día de hoy nos están haciendo entrega del certificado de carbono neutralidad. La comunidad estudiantil se siente orgullosa del esfuerzo que se realiza en la institución en pro del ambiente. Para mí es una gran alegría estar en un colegio como este, ya que es el único que tiene el carbono neutralidad. Y es muy bonito saber que hemos sido una institución que hemos luchado por lograr este logro tan grande. Significa un gran logro porque a pesar de que estamos ayudando al ambiente, es un trabajo arduo que hemos hecho durante estos años. Bueno, a pesar de que es mi último año en el colegio, el colegio se ha encargado de incapacitar a las siguientes generaciones para llegar a reducir el impacto de carbono que nosotros como humanos hacemos. Las autoridades educativas del Cantón destacaron el trabajo y el reconocimiento realizado a esta institución. Esta oportunidad que tienen los estudiantes de tener esta nomenclatura hace y les da a ellos la gran responsabilidad de no solo que se quede aquí, sino que se transmita a sus comunidades y a sus hogares principalmente. Porque tenemos que construir un mejor país, un mejor país de una mejor comunidad, con calidad, con mejores gestiones ambientales, que es la parte que ellos tienen que fortalecer día a día. Defendemos valores y principios muy ambientales y esa institución se ha comprometido realmente. Ha sido un proceso largo, ha costado muchísimo esfuerzo. Hemos logrado hacer alianzas con el Banco Popular y con otras instancias para poder lograrlo. Y creo que para el Circuito 02, para el CTP ambientalista es un día especial y nos sentimos realmente orgullosos de poder contribuir a este país. Llegar a ser reconocido como carbono neutro es sinónimo de cumplimiento de una serie de elementos y esfuerzos en diferentes áreas. Analizar cuáles son los gases contaminantes que emite nuestra institución, aires acondicionados, gas de cocina, los vehículos y muchas otras cosas. Nos propusimos reducir nuestra huella de carbono, se redujo, se cambió los aires acondicionados, se mejoró y se hizo más eficiente la parte de las cocinas con la parte de los cilindros de gas. Además, se redujo mucho la emisión de gases, entre otras cosas, redujimos también la emisión de muchas situaciones que afectaban el ambiente. La factura eléctrica también se redujo bastante y tenemos todavía mucho por delante. Queremos poner paneles solares para la iluminación, queremos tener movilidad eléctrica, queremos realizar muchas acciones para que esta huella de carbono sea cero. El acompañamiento de Popular Pensiones fue fundamental. El proceso comenzó en junio de 2020 con sesiones virtuales y además facilitó el pago de una verificación y compensaciones con un monto superior al millón y medio de colones. Para nosotros como Popular Pensiones y como el Banco Popular, como un conglomerado, es de mucho orgullo poder dar o otorgar, hacer la entrega de este certificado de carbono neutralidad al CTP ambiental Isaias Retana, después de un proceso de acompañamiento de durante básicamente dos, tres años, en el que la operadora, desde su gestora ambiental, dio acompañamiento a la institución para que pudiera obtener esta certificación que es muy importante y como usted lo menciona, es la primera institución educativa a la que se le hace el otorgamiento de esta certificación muy importante en gestión ambiental a partir del acompañamiento que hemos dado desde Popular Pensiones. El CTP ambientalista entró en una lista selecta de instituciones donde también está la Escuela de Chimirol. Gracias al apoyo que nos han brindado Popular Pensiones, en este caso que ellos nos han financiado tanto económica como logísticamente, nos propusimos esa meta como colegio ambientalista y lo estamos logrando. Hay que reconocer también a la Escuela Chimirol, que fue la primera a nivel nacional, también el Colegio San Francis, que es un colegio privado, y hay una escuela que se llama San Francisco de Peñas Blancas, que también obtuvo este reconocimiento. El Colegio Técnico Profesional Isaías Retana Arias, aquí de Pérez Celedón, es ejemplo a nivel nacional.